Estimadas amigas, buenos amigos, están muy buenas tardes a todos ustedes, un agrado saludarles y bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar hoy día acompañando la presentación de Imágenes Sonoras sobre el Coloclo de Chivir, una creación de nuestro estimado profesor y amigo Fernando Lillo, un proyecto de creación artística de la Vicerrectoría de la Institución y Desarrollo de la Universidad de Constitución y este marcador también en la Escuela de Verano de 2016. Bueno, a ver, una obra musical, por más abstracta o concreta que sea, incluye nosotros a través de nuestros sentidos. No nos referimos a la física física de los sonidos, sino relacionado con la percepción, con el proceso psicológico que nos sobreviene a los distintos sonidos. Al evocar algún pasaje de nuestras vidas, por ejemplo, podemos en la mayoría de ellos ver en nuestra mente nuestros recuerdos, asociando con ciertos sonidos y de manera inversa, al escuchar cierta música o fuente sonora podemos crear una imagen sonora. Al intuir este concepto, imagen sonora o imagen acústica, creado por el lingüista suizo y relacionado con nuestro folclore musical, se busca curar y experimentar con estas sonoridades, con el objetivo de crear un paisaje sonoro inspirado básicamente en la rígica del folclore ciudadano. Quiero contarles, seguramente que ya lo saben, que este es el segundo capítulo de música relacionada con nuestra identidad cultural. En el primer trabajo del folclore y nueve canciones vienas, y las canciones para guitarra, se explotaba el folclore desde el punto de vista urbano y marcado en un cierto periodo de tiempo. Ahora, la finalidad es ir un poco más allá, que lo hará realmente la música tradicional y usarla como base para la composición. Comenzaremos con la primera obra que necesitaremos a modo de introducción, que lleva por títulos dos secretos, y está en cuenta de la dictadura sola y al destino de los ciudadanos finales del siglo XIX, y que corresponde, ¿cierto?, según decía nuestro profesor Fernando Illo, a las imágenes que estamos viendo ahí en el tema. Fernando, vamos. Gracias. 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 Gracias.